Música Me está gustando mucho porque la verdad es que cuanto más pasa el tiempo más me doy cuenta de lo buenos que eran los autores. Sabían darle un color y realzar las escenas. Eran grandes maestros y se han pasado la historia es por algo. Y la orquesta de momento lo está haciendo fenomenal. Montaje imaginativo, lleno de talento y de modernidad. La partitura es maravillosa, excelente, pero la puesta en escena es excepcional. Me lo he pasado bastante bien. Todo el rato pasan cosas. A mí me ha encantado. Espectacular el montaje, la producción, las voces buenísimas. Impresionante. La caracterización del personaje del diablo, el Fausto como científico. Me gusta mucho el uso de los colores. Creo que es una adaptación bastante buena, que no se ve forzado. No son imágenes simplemente ahí para impactar, sino que hay una cierta coherencia en lo que se ve y encaja bastante bien con la historia yo creo. La verdad es que he venido porque me ha invitado una amiga y no tenía ninguna referencia. Ha sido un poco así como sorpresa. Y he salido bastante conmocionada. Es una historia como poco tradicional en el sentido de la culpa, el bien y el mal, todo esto. Pero la escenografía es como tan futurista y tan moderna que como esa mezcla, ese choque me parece muy bestia. Entonces nada, la recomiendo muchísimo y la he disfrutado mucho, mucho. Yo creo que como Fausto tendría que pillarme en un momento de desesperación. Pues no sé, por seguir toda la vida con mi mujer, por ejemplo. Debería ser una cosa muy grave para que yo vendiera mi alma al diablo, porque si no yo creo que no es muy buena idea. Por el bien de otra persona, por salvar a otra persona, porque no se me ocurre algo que pueda yo desear con tanta intensidad. Por la vida de mi hijo, por ejemplo. Complicadísimo. Pues vendería mi alma para poder volver eternamente a este bonito teatro. Si me ofreciera el diablo vivir mil años, pues a lo mejor sí que me lo pensaba. En mil años da tiempo a hacer muchas cosas. Por el amor. Por el amor. Pero el amor también se acaba, ¿eh? Por cumplir tus sueños, ¿no? A mí me gusta mucho el teatro, pues me encantaría a lo mejor poder actuar en algún sitio, cantar también, algo así. Entonces yo vendería el alma al diablo. Por muchas cosas, pero no te lo voy a decir. Gracias.